Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo Sanamente en Casa, soy Andrés Banjarres y para mi es un placer en este momento comenzar a dirigirles tres nuevos ejercicios que se van a sumar justamente a nuestros primeros ejercicios de la clase pasada. Recuerden que ustedes pueden ir ganando su rutina, tengan en cuenta usar cualquier elemento de la casa pero no dárselas de expertos y terminar heridos o en el peor de los casos tener que asistir a una clínica que en este momento creo que no sería una opción correcta. Así que señoras y señores, pónganle mucha atención porque hoy vamos a entrenar en nuestro primer ejercicio la parte superior del cuerpo. Así es, las detenciones de pecho muchas veces tienden a ser ideales para el crecimiento y fortalecer la parte de los hombros y la parte pectoral, las mujeres. El tema de los brazos a la hora de las fricciones también les sirve mucho. Nuestro segundo ejercicio va a estar basado única y exclusivamente en el brazo. Vamos a tratar de ejercitar el bíceps con un palo de barrer de escoba. Así es, con un palo de barrer de escoba de madera podemos hacer bíceps. Y para cerrar con brocheador, cinturas y señores, vamos a explicarles a todos ustedes allá en casa cómo pueden hacer las famosas sentadillas búlgaras con cualquier elemento del hogar. Es fácil, hay que ponerle mucha creatividad. Para esto recuerden que necesitamos agua y también vamos a necesitar buena música. Así que activen su cuerpo, pónganle mucha atención a los ejercicios y comencemos estésamente en casa. Ya, ya, ya. Comenzamos señoras y señores con las famosas flexiones de pecho o también llamadas lagartijas. Por eso el tema del ejercicio. Vamos a comenzar. Lo primero que tienen que tener en cuenta es tener un espacio amplio donde de pronto nada les vaya a interrumpir el ejercicio. Yo estoy tratando de jugar con los elementos de mi casa de la manera más fácil. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Entonces, atención. Manos adelante. Las palmas van a ir siempre rectas al hombro. Nunca, 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 nunca vamos a llevar o vamos a inclinar de alguna u otra forma la parte de los hombros hacia adelante. Siempre vamos a hacerlo en concordancia precisamente con esta parte superior. Entonces, mano con hombro. Vamos, señoras y señores. Comencemos nuestras lagartijas así. En el caso de las chicas, yo sé que muchas veces la fuerza no puede ser esa opción a la hora de hacer este tipo de flexiones de pecho. Por eso, lo que podemos hacer es que simplemente se van a arrodillar, ustedes mujeres o en casa, y lo único que van a hacer es flexionar hacia adelante y de nuevo hacia atrás. Hacia adelante y de nuevo hacia atrás. Es decir, pueden apoyar de alguna u otra forma sus rodillas para controlar ese equilibrio necesario y poder lograr la fuerza. Vamos, comencemos. Ahí está, cuando deben hacer, solo necesitan energía y decir, que el arranque. Muy bien, ¿cómo les fue con esas lagartijas? Ojo, que si estuvieran en el ejército pueden decir que están completamente reprobados. Vamos entonces a nuestro segundo ejercicio. Para decir que solamente vamos a necesitar, como ya les dije, que el palo de la escoba le vamos a quitar la parte de adelante. Pueden utilizar también ustedes un recorredor y facilitarlo. Van a ponerle una tula, o van a ponerle un maletín, o van a ponerle una maleta. De acuerdo al peso que ustedes normalmente tengan la capacidad de alzar. Recuerden, no excederse. No estamos en el gimnasio, estamos en la casa. Estamos tratando de alimentar nuestro cuerpo de energía y de decirle, no te duermas, que pronto volveremos a entrenar o próximamente tendremos nuestra rutina en un gym completo. Vamos a ver. Estiramos. Tratamos de poner los codos un poco más adelante, en una posición completamente recta entre el hombro y el codo. Ojo, adelante. Y vamos. Arriba. Adelante. Arriba. Adelante. Y en el caso de ustedes mujeres, lo único que van a hacer es simplemente dejar los codos alrededor de la zona de la cintura, que van a bajar y a subir. A bajar y a subir. A bajar y a subir. Arriba. Muy bien. Háganlo en casa. Les va a ir bien. Y seguro van a fortalecer el brazo. Muy bien, familia. ¿Cómo es el bíceps? Póngelo al 100% si ustedes realizan esas repeticiones ya casi llegando a 30. Recuerden, no exceder a piense muy bien lo que está haciendo para eso. Vamos a pasar a nuestro último ejercicio. La sentadilla siempre les he dicho. Son benditas, son maravillosas, ayudan a muchas partes de justamente esta zona, la zona inferior. Para hacer esta sentadilla, voy a ver, vamos a necesitar medir muy bien cualquier elemento del hogar que no pase de la rodilla. Ese va a ser como el referente que vamos a tener. Es decir, esta mesa aplica. Así que la vamos a utilizar muchas veces. Nosotros no sabemos hacer la sentadilla muy bien. Y más cuando es vulga, porque le ponemos mucha atención a la parte del pie, pero no enfatizamos en cuánto debo bajar esta rodilla. Recuerden que para la sentadilla es indispensable, indispensable, que la rodilla no pase la punta del pie. Y vamos a bajar de esta manera. Vamos a bajar. Al hacer esta presión, muchas personas van a poder tener la sensación de dolor entre el pie y la mesa, la silla o el elemento que estén utilizando. Utilicen tenis. Yo sé que estamos en casa. No nos va a borrar la cartana. Y no nos va a gustar nada cuando terminemos nuestras series y nuestras repeticiones de sentadilla. Vamos a utilizar una toalla. Esta toalla nos va a ayudar a crear ese colchoncito que necesitamos. Van a ver. Listo. Aquí está. Entonces, tengo la posición, tengo el equilibrio, vi muy bien mi rodilla y la punta del pie y vamos a bajar. Esto va a hacer énfasis en el glúteo y en la parte también de la pierna. Vamos a bajar. Muy bien. Ahí estaba mi centralilla. ¿Ustedes cómo les fue? Respóndenme. Uf. Terminamos agotados y yo sé que si en casa vas a hacer esta rutina en familia, la van a pasar buenísimo, divertido, se van a entretener y sobre todo, no van a permitir que su cuerpo se duerme. Este es mi recomendado de hoy. Téngalo muy presente para hacerlo en el hogar. Ahora, ya después que uno termina, hay que estirar, pero también vuelve a uno a calentar. Le toco a uno un parre y comenzar a reglar. Así que ahí los dejo. Chao. Pónganse ustedes a entrenar. Esto es Sanamente en Casa. Chao, chao.